¿Estás tratando de mejorar tu calidad de vida? ¿Te querés sentir mejor con vos mismo? ¿Quieres tener más energía, más enfoque mental, un balance emocional, entender tu propósito vital? Sentirse así es normal, de hecho es un regalo, porque estás listo para dar el paso al siguiente nivel. Tal vez has probado otros métodos de manifestación y no has logrado cumplir tus sueños o tus metas. Eso me pasó a mí también y por eso me he obsesionado por tantos años, por entender al ser humano como ser integral, por entender que tenemos que trabajar cuerpo, mente, emociones, energía y hasta esa conexión con nuestro espíritu. Todo esto además está relacionado con nuestro propósito vital. Cuando entendemos y encarnamos nuestro propósito vital, todo en nuestra vida fluye. Estamos trabajando junto con Mindvalley, una comunidad preciosa que tiene programas muy profundos en diferentes áreas de la vida. Y en este programa específico vamos a trabajar la manifestación. Todo es posible con respiraciones, meditaciones, ciencia cuántica, neuroplasticidad, neurociencia, técnicas de energía, técnicas ancestrales. Hay tantas herramientas que podemos utilizar para elevar esa capacidad de manifestación de adentro hacia afuera. Todas estas técnicas no solo me han ayudado a mí a manifestar la vida de mis sueños, sino que he trabajado con miles de personas directamente para ayudarles a entender cuál es su propósito vital y que naturalmente puedan manifestar la vida que tanto han deseado. Me encantaría invitarte a caminar juntos en un desafío de manifestación de 21 flexiones. Esta será una transformación interior de sanación. Faremos en tres etapas. La primera semana será enfocado en la energía, la salud física y vamos a incrementar ese poder de presencia. En la segunda etapa descubrirás meditaciones, respiraciones y las primeras prácticas de un método llamado Quantum Flow, que es un método utilizando el cuerpo físico, la mente, las emociones y la energía para expandirnos completamente y poder empezar a manifestar, materializar esa vida que tanto anhelamos. Y ya en la tercera etapa vamos a profundizar el propósito vital para entender realmente cuáles son esos regalos, esos códigos que todos llevamos adentro y cómo compartirlos con la humanidad para poder vivir una vida plena, llena de salud, armonía y bienestar. La comunidad Mindvalley y yo te esperamos para que juntos despertemos ese potencial que ya existe en ti. Música Música Gracias por ver el video.